El conductor de un vehículo Acura en color gris con placas de circulación JJR2910 perdió el control luego de que le dio un derrame cerebral en el cruce de Avenida Américas y la calle Eulogio Parra. Esto ocasionó que impactara en una jardinera que se encuentra en la esquina de este cruce, causándole afectaciones a otro vehículo que se encontraba estacionado. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara, así como elementos de la Policía Vial y la Policía de Guadalajara. El conductor al que le es imposible proporcionar su nombre aparenta entre 65 y 70 años de edad y será trasladado a la Cruz Verde del Gadillo Araujo para su valoración. Este accidente no obstruye vialidad alguna, únicamente se ve afectada la banqueta, por lo que te sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Continúe informado con Tráfico CTMG. Yo soy Rafael de la Torre y este fue el reporte vial de la Avenida Américas. ¡Gracias!